¿Ustedes creen que Bukele es un dictador o están caminando hacia una dictadura? Literalmente hay un régimen autoritario. Lo que hacía la policía, los militares, era ver a alguien que tenía un tatuaje, entonces no, ya, pandillero, a la cárcel. Pues en El Salvador no había reelección. ¿Cómo hizo Bukele para reelegirse? Lo que pasa es que la oposición allá en El Salvador está muy debilitada, o sea... No hay oposición. Como este fenómeno que es Nayib Bukele, que recientemente se reeligió de manera inconstitucional, haciendo una lectura como forzada de la Constitución, se eligió con el 85% de los votos. Invitamos a Mauricio Jaramillo, internacionalista, que conoce muchos de estos temas, como para que nos explique un poco acerca de este tema. Julián, ¿tú cómo viste las elecciones en El Salvador? Bueno, fue arrasador. En verdad, pues, el apoyo a Bukele en este país, pues, se notó. Esta fue su segunda elección y logró 1.295.888 votos. O sea, hablamos del 83,03% de las votaciones totales de ese país. Y el segundo, pues, tuvo apenas 110.244 votos. Y, pues, ahí sigue en la escala de los contradictores. Pero, pues, también, pues, Mauricio nos puede explicar un poco más de este fenómeno que es Bukele. Por supuesto, partiendo de la consigna que hablábamos, fuera de micrófonos, y es que, pues, en El Salvador no había reelección. Y él, pues, ya había tenido un periodo. Sí, sí. De hecho, Mauricio acá nos explica como cuáles fueron las claves que explican como el triunfo arrasador de Bukele. Que entre esas, pues, nos guste o no, lo que hizo Bukele fue que volvió a El Salvador uno de los países de América Latina más seguros. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, sí, claro. Pues, obviamente, como el fin justifica los medios, es como una de las consignas del presidente de El Salvador. Pero, bueno, le preguntamos a Mauricio Jaramillo qué es lo que explica este triunfo arrasador de Bukele en El Salvador. Es cierto lo que dice Nayib Bukele, que él gana con un porcentaje, si se quiere, inédito de votos. Y eso tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que ha trascendido en América Latina la idea de que la seguridad y los derechos humanos son excluyentes. Bukele ha vendido un discurso de efectividad y eso es lo que hace que sea tan popular. Controla el Congreso, controla los jueces, controla los medios de comunicación a partir de una persecución a aquellos medios independientes, a aquellos jueces, a aquellos fiscales que de alguna manera no se alineen con sus políticas. Bueno, y ahí lo escuchamos. Realmente lo que pasa con Bukele es un fenómeno muy extraño, pero pues en realidad se entiende porque la gente está feliz en El Salvador. Y tienen seguridad, supuestamente seguridad, lo que usted comenta. O sea, un estado de excepción en donde su consigna, su bandera, fue la lucha contra las bandas criminales y encarcelar a todo el mundo. Y eso, complicado, eso sí es complicado. O sea, de cierta forma, aquí el comentario que tú hiciste, el fin justifica a los medios. Les dejamos esa preguntita para que ustedes respondan los comentarios, pero aquí, de mi parte, no. Y más de esa forma. Julián, ¿usted qué opina? Pues, o sea, digamos, o sea, yo lo digo desde Colombia, yo unido a El Salvador, pero pues uno consulta. Hay, digamos, diferentes denuncias de cómo, por ejemplo, ha ocultado cadáveres para decir que pues están en ceros en las tasas de homicidios, que esos mayas, esos bandilleros que ingresan a las megacárceles son netamente rasos de las diferentes pandillas y que pues los grandes capos de las mafias siguen pues delinquiendo en los diferentes barrios. Pero pues la gente se manifestó. La gente, al igual que en Colombia o en una democracia, pues como decía la representante, pues se manifiesta a través del voto y pues ellos le dieron la confianza para cuatro años más, que después... Cinco, cinco años más allá. Cinco años más. Pero pues obviamente es muy cuestionable y siguen las denuncias tanto de familiares, de personas, por ejemplo, este muchacho colombiano que tenía tatuajes y que fue allá y lo capturaron y que tuvieron que hacer y que era seguidor de Bukele. A mí, ¿sabes lo que me sorprende acá? Y es que el Tribunal Supremo Electoral en el momento que estaban realizando los votos detuvo el conteo electrónico. Así, de un momento a otro. Entonces, claro, tenemos a Bukele que tiene una votación tremenda, que son casi doce veces lo que supera a su homólogo, digámoslo así. Pero... Además, antes de que se cerraran las urnas, él ya había dicho, no, yo ya gané. Pero pues eran los análisis, también decían que iba a ganar porque a las personas en El Salvador parece no importarles, por ejemplo, las denuncias de violaciones de derechos humanos de Bukele. Porque recordemos que Bukele, para poder encarcelar a los pandilleros, proclamó como un estado de excepción en el que muchas personas quedaron como sin sus derechos constitucionales, sin el derecho de un debido proceso judicial. Entonces, lo que hacía la policía, los militares, era ver a alguien que tenía un tatuaje. Entonces, no, ya, pandillero a la cárcel. Y por eso hubo muchas violaciones de derechos humanos. De hecho, hace poco, 75 mil personas quedaron en libertad. Y el mismo gobierno de Nayibu, que le reconoce que sí, que es verdad, que apresaron a personas que no tenían nada que ver, que eran inocentes. Le preguntamos a Mauricio Jaramillo por qué a los salvareños, pues como que no les importan estos abusos contra muchas personas. O sea, 75 mil personas que estuvieron en la cárcel cuando no tenían nada que ver, pues es algo grave. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Por qué la gente, aun cuando hay semejante nivel de violación a los derechos humanos, lo sigue apoyando? Porque me parece que ha calado esta idea de los criminales o las personas que han cometido un delito, o las personas que presuntamente han cometido un delito tienen menos derechos que el resto de la gente, lo cual es absurdo. La gente muchas veces no ve, no repara, en medio de la urgencia por encontrar soluciones, que buena parte de las soluciones que propone Nayibu Kelle no son sostenibles en el tiempo. Esto ya lo vivimos con Perú, en el Perú de Fujimori, en la Colombia de Uribe, que hay una burbuja en la que la gente cree que está solucionado y luego empiezan a salir las fracturas, como pasó en Perú a partir del 98, 99, 2000, y en Colombia todas las revelaciones que están saliendo en el seno de la JEP. Entonces, obviamente la gente en El Salvador no tiene acceso a una información veraz, porque obviamente a los comunicadores que intentan decir algo, pues obviamente los silencian a las buenas o a las malas. Silencian a las buenas o a las malas. ¿Qué cosa más complicada hay en El Salvador que encojan a en serio? La primera cosa que hay en la democracia es la libertad de expresión y que se esté cohibiendo es complicado. Pero lo que me parece más denso todavía es que nosotros haciendo el análisis para acá hablar sobre Bukele, nos pusimos a leer y encontramos varios análisis que decían como los mismos familiares que tienen a sus familiares presos ya les vale huevo. Dicen, pues tenemos seguridad y eso es algo de análisis muy fuerte porque, güey, puta, ¿cómo así que? O sea, meten a mi hermano a la cárcel, pues yo estoy feliz porque en el país tengo seguridad y retomando también el tema de los colombianos, esa situación, ¿qué marica? O sea, realmente uno puede llegar con un tatuaje, digamos ahorita, en este momento, para la cárcel. Su merced también que tiene tatuajes. O sea, esto es... Que no me exponga. Sí, no, o sea, la verdad, la democracia... Pero digamos, por ejemplo, eso que dice que a las buenas y a las malas, yo viendo el discurso de Bukele, que eso sí, la estrategia comunicativa la tiene, pero como mi ley. O sea, ese TikTok lo tiene pero reventado y TikTok es donde está todo el mundo, o sea, desde el más chiquito hasta la abuelita. Y uno veía, por ejemplo, en el discurso, él decía como y a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas internacionales defensores, vean el mensaje que da el pueblo, como, o sea, dejen de investigar y creanle al pueblo porque el pueblo se manifiesta en las urnas y pues aquí también tuvimos un presidente que hizo falsos positivos durante ocho años y lo eligió el pueblo. Aquí también tuvimos gobernantes que permitieron masacres y las eligió el pueblo. Antes era, pues el racismo era legal, todas esas cuestiones, o sea, no porque sea legal o porque ellos lo confirmen en su regla significa que esté bien. Por eso es que siempre uno tiene que tener como esa crítica frente a lo que da el sistema y pues esa, por decirlo así, revolución que uno podría tener frente a ese sistema. Total. Yo creo que uno de los temas más controversiales de esto de que Bukele va a estar cinco años más en el poder como presidente de El Salvador es que básicamente es inconstitucional, o sea, literalmente se convierte en el primer presidente de El Salvador en gobernar por dos periodos porque según la constitución de 1983 de ese país la reelección inmediata está prohibida. pero ¿qué pasó? Que la sala de lo constitucional los jueces de esa sala de El Salvador hicieron una interpretación como particular de la constitución y así pudo reelegirse y por eso es que dicen que va como encaminado hacia una dictadura. Pero digamos, Lau, eso pasa porque estos manes cogieron a los que estaban antes, a los magistrados y al fiscal general de antes y pasó quinta porra, o sea, mejor dicho, yo pongo a los que quiero para que me pongan a mí como yo quiero. Ha violado eso, como los poderes, las otras ramas del poder, o sea, todos como que arrodillados haciendo lo que él quiere. Le preguntamos a Mauricio Jaramillo de hecho, pues como, ¿cómo hizo Bukele para reelegirse? Para que nuestra audiencia entienda, o sea, ¿se violó la constitución? ¿Cómo fue esa interpretación que hizo? Y acá nos cuenta. Y la interpretación que hace el triunfo de suprimo electoral es bueno, entonces sí, se puede, se puede inscribir como candidato y por eso Nayib Bukele pudo ser candidato y pudo ganar las elecciones en una trampa descarada que contó obviamente con la quiesencia de la justicia salvadoreña. Él mismo lo dice en su discurso que la asamblea, bueno, primero, o sea, él decía como, bueno, allá no hay como un congreso como tal sino hay una asamblea, ¿sí? Entonces, para obtener este triunfo que digamos, por ejemplo, aquí una crítica aparte de esto fue lo que también le pasó, le faltó al gobierno a Petro, es como decir, el poder no solo está en el presidente sino está en el congreso y no hay las mayorías, pues él sí lo hizo posible y tras derecho en su gobierno pasó de tener 84 diputados a 60 y tras derecho pues obtuvo la mayoría de escaños en esta asamblea lo que le dio pues el poder para hacer esta reelección posible. Una persona muy inteligente, o sea, lo que mencionábamos, es publicista y la tienen clara, mi madre, la tienen clara para ser los dictadores más populares de toda Latinoamérica. Y otro aspecto también es, digamos, aquí en Colombia bajó Duque y subió su oposición que era el petrismo, allá él prácticamente dejó nula a la oposición que se componía de los dos partidos tradicionales o bipartidistas que se habían disputado siempre el gobierno en El Salvador, entonces pues obviamente anulando la competencia es fácil pasar la planadora como dirán por ahí. Y ya que tú mencionas a la competencia lo que pasa es que la oposición allá en El Salvador está muy debilitada, o sea, realmente no hay oposición, realmente no, o sea, si lo ponemos en el papel real, no hay oposición, o sea, literalmente los críticos dicen que hubo muerte a los demás partidos políticos porque ahora solo tienen uno, o sea, básicamente le entregaron todo el poder a Bukele, es como el rey, el rey de Centroamérica podríamos decirle ahorita, porque puede hacer lo que quiera, literalmente tiene el control de absolutamente todo, no sabes lo que mencionamos, puso a magistrados en lo de Constitucional y sacó al fiscal general de ese entonces para poder reelegirse otra vez. Pero veamos qué fue lo que dijo Mauricio sobre esa oposición disminuida o venía a menos en El Salvador. No hay oposición hoy en El Salvador, el Frente Farabundo Martí y el Partido Arena están diezmados, no hay oposición porque no hay medios de comunicación suficientemente independientes, no todo se dice, incluso los medios de comunicación en Colombia que hablan sobre El Salvador, yo veía en uno de los noticieros de mediodía en Caracol cómo registraban la victoria de Bukele y pues según el informe de Caracol aquí no pasó nada, no hablaron de los derechos humanos, no entrevistaron a ninguna persona de las múltiples ONG que han denunciado de las plataformas como El Faro, entonces claro, estamos ante una oposición diezmada a la que se acusa de ser apátrida, a la que se acusa de vender los intereses, de estar de acuerdo con los criminales, cuando alguien critica a Bukele pues dicen usted está de acuerdo con los criminales, entonces es muy difícil el papel para la oposición. Y no solo para la oposición sino para la opinión pública, o sea, uno aquí nomás en Colombia a miles de kilómetros uno incluso parte de nuestro equipo del tercer canal dicen como no pues bacanísimo que cojan y a todos los criminales los metan a la cárcel y que dejen de molestar y toda la cuestión y hacinados es lo que se merecen pero pasan el dato que tú nos das de 70 mil personas que no tenían nada que ver. Me equivoco que son menos pero sí es harta gente. Ah bueno. Tengo que verificar el dato pero igual hubo gente que estaba en la libertad en la cárcel pero que debía estar libre porque no había hecho nada. es que fueran miles es una persona que no hizo absolutamente por eso es una persona que no es absolutamente nadie que esté pagando un crimen por digamos estar tatuado por estar en la calle por estar simplemente de viaje como los colombianos de turistas y decir es que usted pertenece a una banda criminal no o sea literalmente hay un régimen autoritario aquí. Pero es muy difícil pues decirle a una persona en verdad que ha sufrido robos que ha sufrido extorsión que ha sufrido demás decirle como no pues los criminales tienen derechos no se le puede hacer estas cuestiones y ellos ven esas megacárceles y ven aquí como se roban un celular y salen a las dos horas entonces pues la verdad es algo complicado y pues comunicativamente pues la verdad uno lleva a las de perder siendo esos derechos humanos o protegiendo esos derechos humanos Yo les quiero decir algo acá en Colombia hay un montón de personas que apoyan y admiran a Nayib Bukele literalmente Amilei y la resta de personas así y Bukele es de los mandatarios con mayor popularidad de América Latina de hecho y lo apoyan y tal pero esas mismas personas también critican mucho a otros dictadores por ejemplo Nicolás Petro Pues puede que sea Victor de la Costa Perdón, perdón Nicolás Maduro es que tengo a Petro en la cabeza por ejemplo a Nicolás Maduro porque pues ven muchas similitudes entre lo que han hecho los dos digamos alterar la constitución porque prohíbe la reelección o sea lo hicieron los dos censurar a la prensa lo hicieron los dos que en todas las ramas del Estado hayan personas que están como a favor de sus políticos y de sus políticas y de sus movimientos lo hicieron los dos hay una persecución a los opositores se está usando un monopolio de seguridad haciendo uso de los militares de la policía entonces ustedes ¿qué opinan de esto? o sea ¿ustedes creen que Bukele es un dictador o están caminando hacia una dictadura? obviamente que los casos entre Maduro y Bukele pues son muy distintos de hecho Mauricio Jaramillo nos lo dice nos dicen no son equiparables pero mi pregunta a ustedes es ¿creen que Bukele se va a convertir en un dictador que se va a perpetrar en el poder? si quieres primero escuchemos a Mauricio bueno acá tenemos a Mauricio bueno cuando la gente compara Bukele con Maduro yo pues me parece que no entiendo la comparación pero no son equiparables ese cuentico del centro colombiano es que ni Bukele ni Maduro son lo mismo es muy peligroso ni Ortega es igual ni Ortega Bukele Maduro en su momento ya Matei en Guatemala son casos distintos de autoritarismos que no se deben equiparar en el caso venezolano estamos hablando de un proceso que lleva más de 20 años un proceso que en algún momento dado refundó a Venezuela con una constitución que todavía la oposición reivindica en Venezuela hay una deriva autoritaria sin lugar a dudas desde que Maduro cerró prácticamente la asamblea nacional en abril del 17 pero estamos hablando de autoritarismos muy distintos en el caso de El Salvador estamos hablando de un autoritarismo corto basado en el discurso de la efectividad un autoritarismo que aún no tiene un partido muy claro en el caso de Venezuela estamos hablando de una cosa mucho más consolidada para la plataforma del PSUV y en el caso de Nicaragua es otro porque tiene que ver con la nostalgia del sandinismo de la revolución sandinista que en los 80 funcionó pero que hoy ya me parece que colapsó con la persecución a los opositores hay elementos en común claro la persecución a la oposición no hay independencia de poderes el culto a la personalidad el desprecio el desprecio por los medios de comunicación por la oposición por las garantías elecciones amañadas eso son cosas que coinciden pero creo que y la invitación es un poco a entender mejor esos procesos y a no decir que todo es igual porque detrás también de las soluciones y de las salidas está en entender las atipicidades de cada uno de esos procesos sí pues creo que me salió mal la jugada porque parecerá que soy el amo de Bogotá de Mauricio pero en verdad yo sí estoy de acuerdo con lo que él dice porque me parece que a pesar de que tiene muchas similitudes como lo dices tú no creo que es lo mismo porque digamos en Venezuela ellos se encargaron de que igual se hagan o no las votaciones y no se hacen digamos con una observación internacional como es de día con las garantías que son él pues se perpetúa en el poder de otras maneras en cambio Bukele lo ha hecho es a través del voto popular y a través de convencer a su pueblo de que está bien obviamente digamos teniendo como gran problema la crisis económica que afronta El Salvador porque a pesar de que él logró reducir esas cifras de homicidio las cifras de hambruna y demás antes han crecido y por ejemplo su propuesta de que El Salvador sea una fuente turística por ejemplo también como lo que quiere Petro pues no se ha logrado lamentablemente pues hay muchas personas todavía en El Salvador que pues les toca con agua panela y periódico literal no sé qué piense Felipe yo sí creo que Bukele va encaminado hacia una dictadura así tengan todos algo similar o tengan sus ciertas diferencias como comenta Mauricio ambos están subiendo como espuma para la misma vaina porque están atropellando a las personas están atropellando para la prensa y lo más importante que tenemos aquí la carta magna la están jodiendo absolutamente pero por ejemplo en Venezuela usted ve que las personas hay muchas personas que dicen como no Maduro no más y estamos cambiando en El Salvador están encantados o sea me parece que eso es más eso es logró lo que muchos o sea legitiman sus acciones tiene una dictadura buena de cierta forma con el pueblo o sea convenció al pueblo que realmente él necesita ser el rey tener todo el poder y solo yo puedo pero sí que está haciendo que las cosas como las está haciendo las está haciendo bien y así es beneficioso para el país eso me parece que es o sea usted o sea usted puede o sea si usted fuera mi empleado y Laura le dice como váyase contra mí yo le pago más plata usted lo hace pero si usted es mi amigo y Laura le dice váyase contra mí usted lo piensa porque usted me da una lealtad y esa es la lealtad que ha conseguido Bukele con su pueblo sí por eso mismo le digo que un rey o sea y además es que también tenga claro lo del rey porque es que todo el mundo le está entregando los poderes del paquete y se haga lo que se le dé la gana o sea vuelvo y repito lo de los magistrados pero el rey es bueno no el rey el rey de que de dictadura de lo que sea o sea aquí podemos poner el nombre que sea pero el man es el que tiene el control del salvador y puede hacer lo que se le venga en gana y tiene un pueblo que lo legitima que es el problema eso es lo más denso que toca analizar porque es que como como este presidente publicista que es publicista llega a la psiquis de las personas con esa cosa o sea es real lo que usted menciona tenemos que ir al salvador para vivir la situación de ellos le cambió la vida a muchas personas de allá que vivían asustadas por la inseguridad y si tú le mejoras ustedes saben que el discurso más vendedor pero seguridad con hambre el discurso más vendedor es la seguridad ustedes no vieron la campaña de las campañas de ahorita de todo el mundo los de las alcaldías seguridad 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 ese es como y todo el mundo como que le toca de la fibra la seguridad y todos están como de acuerdo en eso entonces por eso es que tiene tanta si atacó el punto que necesitaba las fibras pero la pregunta aquí es que se le hicimos a Mauricio que él es internacionalista sabe muchos de estos temas es este modelo que ha instaurado Nayib Bukele en El Salvador un modelo que será exitoso a largo plazo o sea va a tener futuro de verdad porque como que no se están atacando como los problemas de raíz sino que al parecer parece que es como algo momentáneo que va a pasar después cuando las cárceles estén llenas de gente cuando o sea que ya lo están sí sí ya lo están ya lo están entonces esto fue lo que nos dijo cuando uno le preguntan si si tiene chances de trascender el modelo este modelo Bukele a largo plazo yo depende mucho de que se entienda por trascendencia si es porque va a durar desafortunadamente sí si es porque va a ser imitado sin duda alguna ya lo estamos viendo ya hay en América Latina mini Bukeles acá en Colombia lo tuvimos con el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán con la fallida candidatura de Ari Zabaleta a la alcaldía de Cali entonces ya hay varios casos que han caído en esta en este discurso antiderechos antiseparación de poderes efectividad efectivismo ahora en Ecuador hay una presión por dar respuesta militar a los problemas de seguridad que tiene que ver un poco con esta influencia pero no es exitoso y por eso yo ponía el ejemplo de Perú o el de Colombia con con Uribe y el Perú con Fujimori al principio yo creo que se cree la gente de las cárceles y se acabó el problema de seguridad en el caso de El Salvador eso tiene que ver con que se pactó pero ese pacto se rompe porque el gobierno del estado lo que está haciendo es aceptar una gobernanza criminal está gobernando con los criminales y y es lo que estamos viendo ya en términos de inversión extranjera por ejemplo El Salvador empieza a ver una reducción importante es decir no es cierto esto que decía Bukele que a mayor seguridad y como lo que decía Uribe inmediatamente mayor inversión extranjera ya vemos que no ¿por qué? porque a los inversionistas no les gusta tampoco ese tipo de saltos autoritarios porque El Salvador tiene problemas de infraestructura aplicar lo que funciona en El Salvador en otros países es muy difícil El Salvador es un país minúsculo entonces yo pensaría que va a seguir siendo atractivo va a seguir trascendiendo desafortunadamente pero siendo alguna va a ser un modelo que va a fracasar como fracasó el uribismo y el fujimorismo en el Perú y si como lo menciona Mauricio Salvador es un país muy pequeño tanto así que con los votos que ganó Galán Galán podría ser presidente de El Salvador básicamente es eso de hecho eso dicen en los comentarios como no Salvador es del tamaño Bogotá que es chiquitico y también dicen que Salvador no nos debería importar señores lamentablemente estamos globalizados y sí o sí necesitamos tener relaciones bilaterales con los demás países hablar tener comercio se han dado durísimo y pues eso afecta las relaciones internacionales también nuestras relaciones diplomáticas con otro país donde seguramente también hay colombianos entonces claro que son asuntos que nos competen y acá en este programa vamos a hacer análisis no solo político sino también sociales internacionales tenemos muchos temas por tocar que claro que vamos a poner sobre la mesa apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale click a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz